... Esta tarde se produce un desplazamiento de la nubosidad. En la provincia de Acoruña, que tuvo alternancia de nubes por la mañana, se abren claros a últimas horas en las comarcas más meridionales. Por el contrario, el interior de la provincia de Pontevedra, que disfruto de una mañana despejada, está más cubierto por la tarde. Lo mismo ocurre en algunos puntos de la provincia de Ourense, sobre todo en la parte oriental, donde las nubes de tipo medio se extenderán también a la montaña lucense. Aunque las temperaturas mínimas han subido, en las comarcas del interior siguen sufriendo heladas por la noche. De hecho, en la sierra de Oxistral podría nevar por encima de los 700 metros. El norte de la comunidad disfruta de una tarde más cálida, pero con chubascos. Galicia continúa hoy bajo la influencia de un anticiclón. Esta situación nos deja nubes de tipo medio que se van desplazando a lo largo del día, mientras que en algunos puntos se abren claros. Mañana lunes comenzamos la semana y continuamos bajo la influencia de las altas presiones. De este modo, los cielos amanecen poco nublados o despejados en toda la comunidad. En el litoral serán frecuentes las nubes de estancamiento, que podrían dejar algún chubasco ocasional. Esto será más probable en la costa norte, pero por lo general, la mañana será tranquila. Las temperaturas no varían, pero el interior continúa sufriendo heladas. Además, la montaña de Lugo y Ourense estará bajo alerta amarilla hasta las 6 de la mañana por temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 6 grados. Lo bueno será que muchas de estas comarcas tendrán una mañana soleada. Además, los vientos del nordés soplarán moderados con alguna ráfaga fuerte en el litoral. El martes, el anticiclón sigue de visita, por lo que esperamos cielos poco nublados o despejados en general. Las temperaturas subirán ligeramente, pero todavía habrá heladas en el interior. Los vientos del nordés dejarán ráfagas fuertes en la costa coruñesa. El miércoles todavía gozamos de buen tiempo, aunque por la tarde aumentarán progresivamente las nubes, sobre todo en el norte y en las zonas de montaña. Las temperaturas podrían bajar un poco, pero los vientos moderados y flojos nos dejarán un día pacible. El viento del norte El mar de fondo del noroeste trae olas que pueden alcanzar el metro y medio de altura en la costa coruñesa. Y apenas un metro en el litoral de Pontevedra. En el Cantábrico, donde procede del norte, alcanzará los dos metros y medio. El anticiclón sobre la isla de Irlanda hace que la visibilidad en el mar sea buena en general. Este es el horario que tienen hoy las mareas en las rías gallegas. El anticiclón sobre la isla de Irlanda hace que la visibilidad en el mar sea buena en la costa coruñesa. El anticiclón sobre la isla de Irlanda hace que la visibilidad en el mar sea buena en la costa coruñesa. El anticiclón sobre la isla de Irlanda hace que la visibilidad en el mar sea buena en la costa coruñesa.